La estrategia que utilizará Marcelo Tinelli para que el, Bailando 2023, sea un éxito rotundo. Se conocieron detalles sobre el debut de uno de los programas más esperados de América TV. Marcelo Tinelli está en la recta final, ya que solo restarían 20 días para que debute en la pantalla de América TV con el, Bailando 2023, el exitoso reality que brilló en el 13. Hace unos días, revelaron en, Socios del Espectáculo, el ciclo que llevan adelante Rodrigo Lucic y Adrián Pallaras, que el certamen de baile será emitido desde los estudios de Cuyo, ubicado en el barrio de Martínez. El comité evaluador que tendrá el reality de baile será de lujo, puesto que estará integrado por Ángel de Brito, Carolina, Pampita, Arduain, Moria Kazan y Marcelo Polino, quienes seguramente serán los protagonistas en más de una noche. Una de las participantes que habrá en el, Bailando 2023, será la cantante cordobesa, Coqui Ramírez, quien en el 2017 tuvo un constante coqueteo con Marcelo Tinelli. Por esta razón, desde, LAM, fueron en busca de las declaraciones de la concursante del, Bailando 2023, quien no titubeó al hablar del famoso presentador. Al hablar de un posible romance con el conductor del certamen de América TV, Coqui Ramírez indicó, yo estoy soltera y sola. Marcelo no está solo nunca, me parece. Yo soy lo que Marcelo necesita, hace unas horas, en, LAM, Ángel Brito contó la estrategia que utilizará Marcelo Tinelli para que el, Bailando 2023, sea un éxito rotundo. En este sentido, el periodista comentó que la foto de todo el staff se realizará el martes 15 de agosto en el hipódromo de Palermo, en donde habrá una gran fiesta. Además, el conductor agregó, va a haber 50 influencers ese día creando contenido para las redes del canal y de Showmatch. En ese instante, Janina Latorre acotó, hay que llegarle a ese público de alguna manera que no ve tele. La figura que habrá en la apertura del, Bailando 2023. Hace unos días, Lourdes Sánchez estuvo como invitada en, LAM, en donde reveló algunos detalles sobre el, Bailando 2023. La pareja del Chato Prada contó que Paola Chávez estará en la apertura del certamen. La figura es Paola Chávez, que vuelve a la pista después de muchos años, manifestó Lourdes Sánchez. Inmediatamente, Ángel de Brito sumó, cuando vino acá dijo que tenía ganas de volver a bailar. Me encanta.